Hablemos de educación. ¿Qué tan útil es un lapicero si la mano que lo usa obedece a un cerebro ajeno? Memorizar batallas de hace 200 años si olvidamos lo que pasó hace 25. Las matemáticas si no aceptamos la igualdad. Nombres de ríos si no aprendemos a conservarlos. ¿Y qué tan útil es un banco que piensa en los emprendedores de hoy, pero no en los de mañana? En esta campaña escolar, el trato es así. Tú te abasteces de útiles escolares y el Perú de escolares útiles. Pide tu préstamo y mi banco financiará cursos para mejorar la educación de cientos de escolares. Para una nueva versión de Perú, mi banco.